No quería dejar de jugar a las muñecas, el llamado de las hijas plásticas lo sentía con extraña exactitud en la parte inferior derecha del abdomen Me duele, pensaba, y sabía que ellas la necesitaban como cuando a una madre le duelen las tetas llenas de leche y sabe que su hijo succiona el aire Entonces dejaba lo que estaba haciendo para ir a mimar a sus sanguijuelas de mentirita Ya no quería cuidarlas, en ocasiones soñaba que las enterraba en el fondo de la casa Fue un miércoles, mientras saltaba la cuerda, cuando el dolor le recordó que sus hijas adoptivas la esperaban y desoyó el llamado Esa misma tarde le reventó el apéndice El estallido se escuchó en toda la casa Hizo pum, crash y otros ruiditos como de succión La niña se miraba la panza mientras sus padres corrían de un lado al otro sin hacer nada Cuando regresó del hospital sin su apéndice Creyó que por fin descansaría de sus hijas demandantes La primera tarde que pudo salir a jugar estuvo un par de horas con sus amigas Hasta que sintió un tirón en su brazo izquierdo Y una leve presión en el pecho La primera tarde que pudo salir a jugar La primera tarde que pudo salir a jugar